¿Qué te veo, hija? Ya no voy a volver a ir. Justicia para Sheila. Justicia. Que se esclarezca todo. Que se esclare. Así, en medio de lágrimas y exigiendo justicia, fue el último adiós de familiares y amigos a Sheila Condor, una joven promesa de apenas 26 años, quien fue asesinada cruelmente y cercenada presuntamente por un policía en actividad. Tras varios días de haberse encontrado su cuerpo en un departamento en Comas, sus restos llegaron a su natal Tarma, en el caserío de Yanko, en el distrito de Guasahuasi. Acompañados de una banda musical y la escolta del colegio en el que estudió, el féretro de Sheila Condor recorrió las calles donde creció y jugó cuando era niña. Un gran número de personas, entre ellos familiares y amigos cercanos de Sheila, llegaron hasta el cementerio Ángel de la Paz para darle una cristiana sepultura. Sheila Condor Torres. ¡Vece gente! ¡Sus padres, Elsa Torres y Máximo Condor, dieron sentidas palabras en la última despedida de su engreída. ¡Será la última que te veo, hija! ¡Ya no me voy a volver, hijita! Te quieren mucho, hijita, y siempre te orgullo, solamente te prometo, hijita. Yo voy a luchar, hasta el último voy a luchar, hijita. Estas cosas que te han pasado, y voy a hacer justicia, voy a hacer justicia, no me voy a quedar así. Y acá les voy a hacer justicia, con las ayudas de todas las personas. Ya, amiga, voy a dejarla donde merece, acá en su casa. Habita, hijita linda, te voy a dejar aquí, estupar la delantera. Vas juntos con tus abuelas, con tus tíos que te querían. Bueno, nos dejas a nosotros vacíos. Asimismo, otros familiares y amigos cercanos de Sheila no dudaron en recordarla. Cuántas cosas hemos compartido. Y hoy tengo un profundo dolor y una tristeza, que de esta manera lo pierdo a mi hermana. Ella ha pasado por las aulas del Colegio de San Juan. Ha sido una ex-alumna. Y toda la comunidad sanjuanina, pues, hoy en día, también se ve inlutada por esta situación. Familiares de Sheila Condor esperan que su muerte no quede impune y que se haga justicia.